...algo en el que no pude estar por acá por tema de salud porque bueno, afortunadamente el barba no me quiera ya todavía así que alguna maldad me manda a hacer por acá así que acá estamos por ahí como el tema así grande el amanejo de planta en contenedor parece una cosa impresionante un poco para nosotros lo importante es compartir la experiencia por eso es que vamos y todo esto que vamos a estar un poco charlando ahora no solo del libro sino de un montón de experiencias que ya hay en el país prácticamente vamos a decir del año 2000 es donde se empezó a trabajar mucho desde las universidades el INTA en el tema del sustrato y fuimos entendiendo cada vez un poco más cómo funciona la planta en la maceta que claro, ustedes lo saben mejor que yo es totalmente diferente a la planta campo entonces, claro cuando nos damos de cabeza porque ahora tenemos que cultivar los estilos de maceta etcétera, etcétera nos cambian toda la pelota los paradigmas tenemos que volver a aprender de nuevo y en ese volver a aprender le de un poco compartir algunas experiencias y por eso va a ser como un ciclo en el cual la idea es que vayamos sumando cositas y en dos semanas no, en tres semanas no tengan ninguna duda por ahí preguntarnos para andas, para atrás, volvemos de todas maneras vamos a hacer algún jueguito al final en el cual yo le voy a pedir anónimamente para la semana que viene que me traigan todas las dudas que le surgieron durante la semana y las vamos a sociabilizar en general sin saber de quién es así que bueno la idea es, como decíamos es ir compartiendo experiencias y en este tema del manejo de planta en contenedor a mí me gusta pensarlo de esta manera las plantas responden a nuestro trato fíjense, ahí tienen dos plantas una delgada, vemos la parte de arriba muy desarrollada esta tiene un poco menos las dos tienen flores pero acá ya hay varias otras flores más fíjense abajo fíjense, las raíces acá, las raíces allá y las plantas responden a nuestro trato a veces yo digo, ahí se me enojan pero son como nuestras mujeres responden, si la tratamos bien todo bien, ahora si la tratamos mal entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestras mujeres? digo no, digo con el tema de las mujeres nuestras, no, con el tema de las plantas suministrarles lo que necesitan suministrar lo que necesitan entonces, para tratarlas bien a nuestras plantas tenemos que darle lo que necesitan las plantas ustedes saben responden, de un día para el otro es algo increíble y de lo que necesitan las plantas básicamente hay algunas cosas que podemos manejar como la temperatura si la hacemos en un magnáculo o no el tema de la luz tuvimos todo un otoño y un invierno sin luz sin luz no crecen las plantas tan paradas y gran parte de la cuestión no es la temperatura porque incluso hay especies que en esta época del año andan bien pero bueno falta luz y después tenemos un gas que es gratis que es el dióxido de carbono con eso no nos vamos a meter mucho y donde más nos vamos a meter que lo que nosotros de alguna manera vamos a ir charlando todos los días es la parte de abajo es el tema de las raíces y lo que necesitan estas plantas es agua, oxígeno y en fin y ustedes saben que no solamente es agua no solamente es nutriente sino también oxígeno gran parte de los problemas que tenemos con las plantas no nos crecen y ya vamos a ver es que a las raíces le falta aire le falta aire entonces estas de arriba las vamos a dejar por ahora y nos vamos a ir metiendo en este tema de tratar bien las plantas en este tema de ir metiéndolos en la maceta en este tema de darle lo que realmente necesitan y vamos a empezar a ver algo sobre el tema de agua y oxígeno hoy nos vamos a meter más con esta parte la parte de aleación la parte física las porosidades lo importante que es la porosidad de un sustrato a diferencia de un suelo y en la que viene nos vamos a meter los nutrientes antes en los libros de los años 80 cuando se hablaba de sustrato se decía lo más importante la parte física y con el tiempo se empezó a ver que no es solo la parte física puede ser que físicamente el sustrato no sea tan bueno pero la parte de nutrientes es muy importante incluso acá en San Pedro muchos que empezaron a trabajar en el gran fertilizante que les salvó la vida a todos los libros del mundo lo de fibrilación lenta porque eso fue el cambio tecnológico tener unos granitos que le ponemos en el sustrato y que nos da todo lo que la planta necesita todos los nutrientes están ahí eso es increíble con la facilidad de manejo que tiene y la poca cantidad que se usa porque usar uno o tres kilos por metro cúbico es poquitísimo bueno esos fertilizantes le cambiaron la vida al mundo de los viveristas no son las viveristas de nosotros y hay veces que tenemos unos sustrato bastante fuleros bastante fuleros pero que si le damos los pichiqueteamos un poquitito con los nutrientes se mejora la cosa entonces cuando pensamos en lo que las mujeres nuestras necesitan no, digo las raíces nuestras necesitan va a estar el agua y el oxígeno como la parte física la porosidad siempre sentimos lo importante que es eso pero también los nutrientes así que le vamos a dedicar el encuentro que viene a los nutrientes y también en el último vamos a compartir el análisis de agua de toda la zona y vamos a hablar de los valores de agua vamos a hablar de salinidad de pH qué es lo que está pasando cómo podríamos mejorar cuáles son los problemas que más tenemos siempre con plantas de maceta y cómo básicamente pensar en cómo solucionar las cosas en eso estamos y bueno a mí se me ocurrió pensar que en realidad la cosa no es tan fácil es media compleja acá tenemos un par de hombrecitos de engranaje y que todo esto de la planta de maceta es como una gran maquinaria y que hay engranaje que hay que hacerlo funcionar y esos engranajes no son los mismos de la planta campo ustedes saben ponen a estar acá en el campo va, va le agregamos un poquito al principio la movemos le sacamos los yuyo y va pero es otra cosa los nutrientes están ahí Dios nos manda el agua no le tenemos que hacer mucho pero cuando hablamos de una maceta y de una planta dentro del invernáculo lo que han hecho cítrico este último tiempo más lo saben es otro rompedero otra vez pero estos engranajes hay que hacerlo funcionar entonces lo que vamos a ir viendo acá es todos los engranajes que participan y algunas cosas de esas partecitas de esa gran maquinaria es un arte hacer funcionar el tema de la gran maquinaria entonces yo me acuerdo pensarlo con engranajes tenemos distintos engranajes en ese manejo de sustrato y están todos combinados no están aislados porque ese era otro rol que estaban los viejos libros de sustrato y cultivo sin suelo es tomar las cosas de forma individual por ejemplo lo más importante es que siempre pensamos bueno qué especie voy a cultivar y en función de eso empiezo a ver otras cosas lo que requerimiento que tienen qué tipo de envase va ¿no? pero está todo conectado como le digo está conectado la especie el tipo y tamaño del contenedor ¿por qué usamos lo de 4 litros? ¿podemos usar de 3? podríamos usar de 3 ¿por qué usamos los largos en los ciclupos? ¿podemos usar otros? entonces está ligado la especie con el tipo y tamaño del contenedor también con si bajo cubierta o a campo me refiero a las macetas porque si yo las tengo adentro en un inverno pero voy a tener que buscar sustratos que retengan bastante agua porque probablemente las condiciones no son las mismas de afuera en cambio afuera porque tengo las macetas afuera si yo pongo sustratos muy finos y bueno voy a tener encharcamiento si llueve mucho voy a tener bastante problema ¿no? entonces unas cosas están afuera otras están adentro ¿cuáles son los materiales disponibles? hoy decimos accedemos a todo pero hay una cuestión de precio entonces hay que hacer los números de almacenero el tipo y ocio es fertilizante de acuerdo al material que yo use si voy a hacer un determinado que lo va afuera ¿cuál es el contenido que va a usar? y la especie yo voy a ver cómo programo la planifico cómo planifico la fertilización si por ejemplo lo que ustedes manejan más estoy usando un poco de compost en la formulación de mi sustrato no sé pongamos un tercio de compost y el resto tierra bueno ese compost tiene nutrientes entonces yo no puedo ponerle 3 kilos por nuestro cúbico de fertilizante de la llena lenta del mercado de 6 meses etc etc porque ya una parte de nutrientes tiene compost entonces indudablemente voy a tener que bajar la dosis y tendré que aplicar más cerca de 1 que más de 3 más cerca de 3 entonces está todo combinado y lo mismo la calidad del agua pues sabemos que el 80% de una planta verde es agua y hay casos hay casos en los cuales yo voy a tener que manejarme con drenaje porque si yo le agrego poquita agua poquita agua con los valores que acá yo tengo de salinidad en San Pedro voy a salinizar el sustrato y voy a tener un problemón entonces voy a tener que regar de tal manera que siempre drene un poco que siempre drene por abajo un poco de acuerdo a mi contenido de salinidad si no voy a tener que empezar a buscar a ver como hago para buscar agua de lluvia y agregar agua de lluvia pero si no voy a reconectar agua de lluvia y voy a estar un tiempo con un cítrico no sé 16 meses 18 meses adentro del invernáculo y le agrego de a poquita agua y no drena voy a salinizar el sustrato entonces es muy importante que todo esto está todo como dicen está todo vinculado podríamos empezar por cualquier lado si quieren tengo tal material disponible tengo resaca y tengo tierra bueno ¿qué planta voy a hacer? ¿cuál es el tamaño del contenedor? ya vamos a ver cómo la porosidad del superto interviene mucho en qué tamaño de volumen del contenedor tengo que elegir si voy a hacer que drene más o drene menos esto va a estar también relacionado con esto y qué tipo de fertilidad está todo junto acá donde yo toco una cosa toco varias y eso es lo que hemos ido aprendiendo durante qué sé yo si quieren estos 20 últimos años en Argentina no lo podemos ver en forma aislada con la complejidad que a diferencia del cultivo en suelo tengo que pensar lo primero que ustedes piensan no es ninguna nueva es decir para tal planta tal maceta qué sustrato voy a usar cómo lo voy a regar y tengo que hacer un plan de fertilización porque en el suelo es fácil con el suelo pongo la estaquita etcétera etcétera tiene ilimitadamente el crecimiento raíces lo puedo regalar al pincito después lo ayudo a Dios los suelos que nosotros tenemos acá son los mejores del mundo son los mejores del mundo no hay duda de eso tienen macros micronutientes tienen todo es más por la agriculturización de los 100 años esto es que ha bajado el fósforo está apareciendo bueno para las hojas deficiencia de azufre hay algún otro problema de algún micronutiente que aparece el cine en el caso de maíz pero eso es por la guachada que la vimos pegando y por la erosión entonces el suelo es otra cosa en cambio acá cuando tengo una corteza de pino cuando tengo el suelo mismo la tierra misma después de algunas turbas y algunos compos tengo que pensar en qué lugar de comer a la planta porque los elementos que tengo ahí no le van a alcanzar aunque sea la tierra no le va a alcanzar porque es distinto a la tierra en una gran extensión donde una raíz puede explorar todo lo que quiera a una raíz que está totalmente confinada en una maceta a una raíz totalmente confinada en una maceta está ahí entonces no es lo mismo que la tierra puede tener tierra sí pero la vamos a tener que ayudar vamos a tener que fertilizarla porque no le va a alcanzar y hablando de cosas que se han podido demostrar y todas esas cosas esta gerbera que ustedes las conocen ahora está está fea porque no teníamos plata para mantenerlas más vino el director nacional del Inter y dijimos miren esta gerbera hace siete años que la tenemos ahí produciendo pero lo tenemos que abandonar no más plata milagrosamente apareció la plata y entonces pudimos volver a ponerle la solución intuitiva esta gerbera que no es lo que ustedes cultivan porque esta es una flor de corte pero viene como ejemplo hace siete años que está en el mismo sustrato en la misma maceta en el mismo sustrato en la misma maceta esas son de las cosas que se pueden demostrar que se pueden ver que funcionan ahora hay que meterle tecnología puede ser que una misma planta que es una roseta así que se va renovando hoja y flor puede estar tanto tiempo y puede estar bien bueno les cuento los secretos de esto parte de los secretos de esto esto originalmente tenía 60% de perlita y 40% de turbo con el tiempo la turba que los marrositos se fue perdiendo mucho y la mayoría que quedó es perlita hay un sustrato orgánico que la turba y uno inorgánico que va a perder ahora cuando lo primero que hicimos para ponerlo acá es decir bueno la planta gerbera que requerimientos tiene bueno maceta de 12 litros y vamos por ese lado y que sustrato le ponemos entonces le pusimos un sustrato porque la gerbera cuando vos tenés que requerimiento de la planta lo sé lo mejor que yo sufre mucho del tema de la anoxia que es la falta de oxígeno los productores de la planta la plantan en el suelo en invernáculo al año una cuarta parte de la planta desaparece a los dos años la mitad se mueren porque va a la fitóstola porque sufre mucho del encharcamiento y de la falta de poros grandes de drenaje de la falta de drenaje entonces las plantas se mueren o sea que a los productores en el suelo en invernáculo a los super productores se les muere el 50% a los dos años nosotros a los siete años esto parece los vendedores de viste capital que si fuera poco a los siete años pudimos propagar más plantas se nos murió una sola pudimos propagar más plantas ¿qué hacemos? y cuelos y propagamos plantas o sea no es que encima no se nos murieron propagamos más ahora ¿cuál es el secreto de bueno pensar cuál es la planta cuáles son los requerimientos si este es el envase ¿cuál será el sustrato? entonces si sabemos que sufre de problemas de drenaje porque necesita mucha aire en las raíces mucho oxígeno no le voy a meter un suelo no le voy a meter tierra si ustedes saben todo lo que es más fino tiene poros más chiquitos y hay problemas de aireación hay problemas de drenar entonces vamos comiendo de cosas que drenen más perdita y turba entonces cuando vos haces los cálculos si nos costó tanto el plantín tanto el sustrato pero lo amortizas en siete años entonces parte entonces del secreto entre comillas está pensar en qué planta como decíamos anterior ¿cuál es el requerimiento? teníamos que irme a una anterior no me asustes solo puse cape copita entonces copita no me hace caso ahí está me asusta si entonces pensamos en la especie después cuál era el contenedor que iba a ir y bueno y después empezamos a ver qué va a estar adentro del invernáculo cuáles los materiales que podíamos ponerle la dosis de fertilizante del contenedor y el agua lo relaciono con el agua dos cosas pasaban acá por eso les traje un ejemplo práctico que no es que ustedes tienen todos los días pero es que para que pensemos cómo funciona la planta y que después lo vamos llevando cada uno a la situación y lo vamos a ir haciendo juntos entonces primero es una planta que necesita mucha aireación entonces necesitamos algo que drene la perlita tiene poca capacidad de tener agua y drena entonces buenísimo le pusimos perlita para contrarrestar la perlita está la turba el balance entre las dos nos dio un buen drenaje y una buena capacidad de tener agua pero además esto está regado con el agua de San Pedro 7 años regado con el agua de San Pedro no tuvimos que buscar agua de lluvia y no solo el agua de San Pedro que tiene 0,8 con utilidad sino que está con 2,5 con utilidad porque le pusimos todos los fertilizantes en el fertiliego en el goteo está con la solución nutritiva que le armamos una fuerte porque esta es una planta que se cultivan que reemplazó el clavel de los hades en la gerbera y que es flor de corte necesita morfar porque necesita a la vez que está produciendo hojas producir flores entonces hace 7 años que está con aguas de 2 o 2,5 de 65 metros cuando la agua de acá en general de pozo está en 0,8 en general esos datos los vamos a compartir entonces pero salinización cero ¿por qué salinización cero? porque cada vez que nosotros regamos con el goteo un 20% drenaje entonces pasa pasa se va lavando pasa se va lavando pasa lo mismo estamos haciendo ahora con otro ensayo de frutillas pero estamos reciclando todo todo lo que sale del drenaje que son los nutrientes lo estamos volviendo a meter pero se dan cuenta como juntamos una especie que necesita mucha idea y además que no se salinizó no se salinizó justamente no se salinizó porque en el mismo riego estamos ganando por más que tengamos una salinidad muy alta esa salinidad alta se la damos con los nutrientes aparte del agua propiamente dicha así que hasta ahí ningún problema y estos son los nutrientes claro lo que hacemos es un fuerte riego con la gran ventaja que sale dos mangos que yo hago una solución nutritiva que se la puedo dar a ustedes ningún problema es con los fertilizantes comunes solubles y estamos fertilizando dos mangos porque van muy bajas concentraciones la planta no puede tomar tanto entonces van muy bajas concentraciones entonces digamos eso es muy barato y si no fuera así hoy existen en el mercado también que eso lo vamos a hablar un poco al encuentro que viene pero va todo junto por eso les decía hablamos con Laura mirá se va a juntar la cosa pero vamos a tratar de hablar más o menos y ya viene la parte física que ya viene un formulado vienen para inicio para seguimiento viene el 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 acafo rojo el acafo violeta el acafo verde no le hago propaganda a compo pero me pago un viaje animático pero digamos hoy viene el polvito lo disolves en lo que dice el marvesti y fertilizas todas las veces que quieras agregar todos los nutrientes excepto el calcio pero ese gracias a dios lo tenemos en el agua del riego así que no tenemos tanto problema así que lo que hacemos acá es fertilizar con un piquito un temporizador y bueno hoy está tres veces por día diez minutos en esos diez minutos solo tres veces por día se le da todos los nutrientes la planta chocha siete años sin problema esto lo podemos hacer nosotros en los sistemas si claro que lo podemos hacer pero para poder hacerlo es que vamos a seguir ahora avanzando en aquello ¿tienen alguna duda de esto? todo lo que se ve acá es todo raíces ¿no? por eso el pan no lo puedo desmembrar porque para tener buenas plantas tengo que tener buenas raíces no hay otra cuando veo una planta hermosa arriba y acá abajo está ahí entonces una cosa que tenemos que hacer es que hay un tipo de raíces y a ver las raíces como están y eso vamos a hacerlo vamos a ver cómo están las raíces en todo caso los invitamos con Laura al encuentro que viene vengan un ratito antes déjenos la plantita no importa de quien sea no le vamos a pegar a nadie y vamos a hacer diagnóstico de raíces yo alguna foto linda les traje pero lo que nosotros hacemos en definitiva cuando trabajamos formulando su trato porque si no sería fácil le pongo un poco de tierra dale que va y ustedes vieron no va no va entonces lo que nosotros en definitiva estamos haciendo con este tema de las raíces es creando el espacio para el agua el oxígeno y los nutrientes y es esto diseñando el ambiente radical no somos constructores somos arquitectos ¿de qué? de esto y la arquitectura de lo que tengamos ahí abajo la respuesta la vamos a tener arriba y la vamos a tener en precocidad ¿cuál es el negocio? que salga que salga que esté poco tiempo que salga y bueno la precocidad la vamos a lograr con buena calidad de planta con buen follaje lo vamos a lograr pero tenemos que manejar cinco cosas nada más fíjense que fácil los dedos a la mano solo cinco cosas hoy vamos a hablar de tres y en la que viene de dos o sea que no es que tenemos que millones de cosas no cinco cosas nada más así de fácil en ese diseño de formular sustrato siempre pasamos por esto un grafillito que lo han visto un montón de veces con Laura que básicamente nos habla de que hay un material base otro material complementario y después otro poquito de fertilizante o agosto esto puede variar puede ser 50 y 50 pero siempre hay un material base claro el material base más común en San Pedro que es la tierra que es el suelo pero no tenemos que hacer que todo sea tierra o suelo tenemos que ponerle algo acá para que mejore la cosa en la maceta que mejore la cosa significa que tengamos buenas raíces si tenemos buenas raíces vamos a tener buenas plantas y ahora vamos a ver sobre eso y lo que lo que va a estar formándose acá va a ser alguno de estos que están acá todos lo leen no lo voy a volver a repetir solo que no hay que poner todo junto no tenemos que meterle tronita tierra cáscara de arroz compón no ¿qué le vamos a poner ahí? bueno hoy acá van a salir viendo que hay que poner dos o tres nada más componente nada más pensando en qué aporta cada uno de ellos porque por ahí le ponen dos que aporta lo mismo si yo le pongo una cascarilla de arroz y le pongo perlita los dos aportan lo mismo ¿qué aportaba la perlita acá? drenaje drenaje perfecto ¿para qué vamos a poner los dos elementos que agregan drenaje? vamos uno ¿cuál? más barato si queremos retener agua vamos a armar de alefino ¿quién más de alefino? turba ¿qué más? tierra resaca ahora para aquí lo vamos a poner resaca el río y tierra junto vamos uno a los dos o pongámosle los dos pero si los dos son finos pongámosle algo grueso porque si no ¿cómo va a drenar? y ahí es donde van los tres un poco de tierra un poco de resaca que ya vamos a ver ¿qué le da la resaca? ¿qué le da la resaca? pero hay que ponerle otra cosa una cosa más gruesita por ejemplo este es un sustrato de corteza de alpino que lleva cuatro años de uso en la experimental cuatro años de uso miren lo lindo que está toquenlo corteza de alpino compostada miren lo que lindo que está cuatro años hace que lo estamos usando claro nosotros estamos usando en cantero y ahí arriba cultivamos acá se cultivan flores son todas las experiencias de Nora Franciscán que se hacen en ese sustrato ¿qué le damos? una solución auditiva parecida a esta distinta porque se usa otras plantas y le damos de comer eso y en ese sustrato y andan al pelo un sustrato que hace cuatro años que lo tenemos o sea que está bien el caso de ustedes se vende con la planta el caso de ustedes se vende con la planta pero entonces no son ocho a la vez no son tres pensando en qué aporta cada uno por eso digo ¿para qué vamos a gastar plata y esfuerzo en dos elementos que agregan lo mismo? y nos está faltando otro decíamos le ponemos turba o sea turba de esta es la la resanca arriba es una grada turba su tropical fino le ponemos tierra fino escucha ¿por eso? ¿cómo va a adrenar eso? ¿dónde está el oxígeno? ¿dónde está el aire?